Vamos a cantarles esta canción de las grabaciones Se llama Ambiciosa a los Reyes de Sinaloa ¡Contigo! Sé que un hombre simple no es tu tipo Sé que te gustan los hombres ricos Y te aprovechas De tener ese cuerpo de diosa Y esa cara tan hermosa Realmente tú eres muy bonita Sabes que eso nadie te lo quita Pero que ganas Si por obsesionarte en el dinero No conoces El amor es sincero Eres una ambiciosa Calculadora y fría Que todo lo ve con signos de pesos Eres una ambiciosa Llena de manías Que cobra demasiado Gracias por sus besos Aunque tú No valgas De un centavo Realmente tú eres muy bonita Sabes que eso nadie te lo quita Pero que ganas Pero que ganas Pero que ganas Si por obsesionarte en el dinero No conoces No conoces El amor es sincero Eres una ambiciosa Eres una ambiciosa Calculadora y fría Que todo lo ve con signos de pesos Eres una ambiciosa Eres una ambiciosa Llena de manías Que cobra demasiado Por sus besos Aunque tú No valgas De un centavo Ambiciosa Ambiciosa para ustedes Los reyes de Sinaloa Contigo